Cuando se habla de grandes robos llevado a cabo por hackers, siempre se nos viene a la mente que son hackers rusos, chinos y gringos, pero pocas veces pensamos que sean hackers mexicanos. Tal es el caso de los hackers que operaban desde Guanajuato, quienes lograron sustraer del sistema financiero mexicano ganancias de hasta mil millones de pesos, poco más de 52 millones de dólares, y quienes fueron detenidos en León, Guanajuato, el jueves 16 de mayo, por agentes de la Fiscalía General de la República. Bandidos Revolution Team, como se hacían llamar el grupo de hackers, liderados por Héctor Ortiz, alias el H1, quienes lograron grandes sumas de dinero en ataques cibernéticos a los cajeros automáticos que arrojaban dinero de forma automática, mientras el dinero era recogido por personas que ya sabían a qué determinada hora y en qué cajero el dinero comenzaría a salir. Hasta 75 mil pesos en billetes de 500 se llevaban los cómplices, en cuestión de minutos. En uno de los 11 inmuebles cateados en León, se decomisó en una casa 20 millones en puros billetes de 500, que estaban en varias cajas fuertes. Las imágenes del dinero decomisado son espectaculares, una montaña de dinero. También lo que llamó la atención fueron los vehículos de lujo de alta gama decomisados, en total 27 autos de lujo, que incluían superdeportivos como un Lamborghini Huracán Performante, que puede llegar a costar unos 400 mil dólares, 7.6 millones de pesos. En la colección había un Lamborghini Urus que fue apenas lanzado al mercado el año pasado, y valuado en unos 200 mil dólares, unos 4 millones de pesos. Destaca también entre los superdeportivos decomisados a los hackers, un McLaren 720S, en color similar al que tiene el famoso youtuber Salomondo, y valuado en más de 300 mil dólares, 6 millones de pesos. Ferrari, Aston Martin y Mercedes Benz eran los otros superdeportivos que figuraban en el garage de los hackers de Guanajuato. De acuerdo a las investigaciones, hace varios domingos atrás, un grupo de personas había recibido la instrucción de colocarse frente a determinados cajeros aquel domingo. A una hora específica, las máquinas comenzaron a arrojar dinero. Algunos enviados no llegaron a la cita y los cajeros lanzaron el dinero al vacío. El hecho se volvió noticia nacional. Los cobradores entregaron el dinero en maletas, en un Holiday Inn de la ciudad de León. Según se supo más tarde, incluso hicieron fila para entregar las cantidades defraudadas, de las que recibieron una jugosa comisión. También se sospecha que lograron vulnerar la seguridad del sistema de pagos electrónicos interbancarios del Banco de México, SPAY, durante un ataque en el que se hicieron transferencias a 849 cuentas falsas, por un total de 500 millones de pesos. En octubre de 2018 se dio a conocer la noticia que habían infectado los sistemas de la aseguradora AXA. Los delincuentes cibernéticos transfirieron 13 millones a una cuenta fantasma que acababan de abrir en una empresa de valores, y luego le pidieron a esa empresa que les enviara a un edificio de insurgentes 10 millones de pesos en un camión blindado. Tras recibir el dinero, los hackers abandonaron el edificio, huyendo incluso en sentido contrario. La agencia de investigación logró determinar que una de las personas que operó el fraude en AXA está entre las redes de intermediarios que movieron el dinero defraudado al SPAY. Tras estos hechos, un policía experimentado en cuestiones cibernéticas descubrió que en las redes de hackers más relevantes existía una persona a la que apodaban H1. Encabezaba un grupo de hackers conocidos como Bandidos Revolution Team. Le pasó el dato a la policía cibernética y ésta comenzó a rastrearlos. Los investigadores detectaron una cuenta de Facebook asociada al grupo. Al final fueron ubicados 11 domicilios en León. Todos giraban alrededor de una persona, Héctor Ortiz Sandoval, un hombre de 34 años de edad que se movía en helicópteros, autos blindados y vuelos privados. Entonces comenzó una búsqueda para capturarlo. Un convoy de la agencia de investigación criminal encargado de aprenderlo llegó a León de noche y se repartió en los 11 inmuebles que serían cateados. El cateo incluyó una bodega en la que había 19 autos de lujo, una flotilla en la que brillaban las marcas Ferrari, McLaren, Lamborghini, Aston Martin y Mercedes Benz. En el centro de operaciones del grupo había computadoras, cajeros automáticos robados y tarjetas listas para ser clonadas. En el centro del inmueble ondeaba la bandera del equipo, Bandidos Revolution Team. En todas partes lujo, derroche, dinero a manos llenas. El H1 pudo haber obtenido ganancias por más de mil millones de pesos, según la policía y quien actualmente se encuentra procesado junto a un grupo de 40 hackers.